La importancia de cumplir cada una de las medidas establecidas para evitar la transmisión y contagio con la COVID-19 es el llamado reiterado de las autoridades de salud en Cienfuegos. Tenemos que quedarnos en la casa, dentro de la casa, como he explicado en otras ocasiones, muy importante también la higiene, la desinfección de la superficie, si es necesario. Si tenemos en la casa un viajero o alguien que tenga síntomas, tenemos que también usar el uso del nasobuco dentro de nuestra vivienda y el distanciamiento social. Cobra vital importancia a las personas que con estos síntomas tengan relación con algún caso que ya haya sido diagnosticado positivo porque la gente lo domina o que hayan recibido en su casa un viajero o que hayan recibido un viajero nacional. Puede ser una persona que vino de Villa Clara, de Matanza, de Santiago, de Oguín, de Guantánamo. Todas estas cosas le dan mucho más valor a la persona que presenta una sintomatología. Los teléfonos de nuestra dirección provincial continúan habilitados las 24 horas. 4351 9512 y 4351 7737. Así como un correo electrónico, porque hay muchas personas que tienen correos nautas y pueden a través de este correo interactuar, que es covidcfg, todo minúscula, arroba dps.cfg.sld.cu. De manera particular, es también vital el uso correcto del nasobuco. El nasobuco funciona como una barrera, o sea, evita la penetración de virus, de bacterias, de hongos que quedarían en la pared anterior. Por supuesto, estos gérmenes irían a las vías respiratorias. Usando el nasobuco, pues quedarían en las paredes del mismo y no penetrarían a las vías respiratorias. Debemos cubrir totalmente la nariz y la boca. Debemos cambiarlo también cada dos o tres horas. Y si se humedece, pues el cambio sería antes. O sea, el cambio frecuente no es salir desde mi casa de las ocho de la mañana con un nasobuco y no quitarmelo hasta que llegue por la tarde o por la noche. Hay que cambiarlo con esa frecuencia y si se humedece antes. Al llegar a nuestra casa, debemos retirar el nasobuco, colocarle un agua caliente con detergente, con abundante jabón, no menos de 15 a 30 minutos, tenderlo al sol, o sea, que reciba bastante sol y después plancharlo con una plancha a temperatura elevada. Esas son de las medidas que debemos tomar para hacer un uso correcto del nasobuco. La línea de código de vida, marcando el número 103, es otra de las alternativas que tiene la población para de manera anónima ayudar a las personas a mantener comportamientos adecuados y aprender a convivir con la COVID-19 hasta el logro de su control a través de las vacunas u otros medicamentos. Nailet Hernández Blanc, Noticur.